Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, aunque a tu lado no me pueda ver Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me mueras Pero ve que al engañarme te engañas tú misma Con tu alpidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te doy la vida si tú vas a ser La mujer aquella que yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu querer Que locura, que idea, lo mío y lo tuyo Dejar de buscarnos por orgullo Dejar de llamarnos, de no vernos Que locura, que idea, haber olvidado Promesas que hicimos, que juramos Las noches de amor al conocerlos Tu recuerdo me mata y yo Sufro por perderte Y me duele en el alma la Tristeza por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tú eres lo máximo Y que extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Porque te amo Por dónde comenzar Cómo realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele el pensar Que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mi amor Te enamores Tú veré por fin De una vez la luz Sigue brillando Mis diamantes Música 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 ¿Para qué me haces Desprecios? Si se nota Que me quieres Ya no te hagas Más la martir Que por mi amor Tú te mueres Música Yo sé que a ti Te aconseja Que me dejes Y me olvides Y me olvides Que solo Quiero jugar Yo los dejo Y te averigüen Música No hagas caso A las edades Si por mi Sientes bonito Aunque sea Aunque sea mayor Que tú Y mi vida Te necesito Música Música Yo me enamoré De ti No de los años Que tienes Música Música Si es un delito El querer Terezco Tena de muerte Música Tú crees Que yo iba a saber De tu edad Música Si te amé Con solo verte Música Tengo de volverte A ver Música Siento que muero Y tú Tan distante De mi Música Como te extraño Reconozco amor Que te ofendí Música Me da pena Recordar mi error Pues te hice tanto mal Música Si me doy cuenta Que En verdad Yo te amo Música Ahora ya no Te perdones Porque tonto fui Música Completamente Tuyo Yo sigo siendo De ti Música Completamente Completamente Suyo Haz lo que quieras De mi Completamente Tuyo Enamorado De ti Completamente Tuyo Tuyo Solo De ti Música Y de veras Que si Y siguen Brilando Mis diamantes Música Me da pena Me da pena Recordar Mi error Pues te hice tanto mal Música Y me doy cuenta Que En verdad Yo te amo Música Ahora ya no Me perdones Porque tonto fui Música Completamente Tuyo Yo sigo siendo De ti Completamente Tuyo Haz lo que quieras De mi Completamente Tuyo Enamorado De ti Completamente Tuyo Tuyo Solo De ti Música 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 Música